24K es otro truco. En esta ocasión, yo elegí el color negro en combinación con bronzes y dorados, porque lo que buscábamos aterrizar era una colección con más carácter, un poquito más transgresora. Lo podemos ver también en el peinado de plástico. Plástico interpretó perfectamente la idea que teníamos. Observó la colección, la vio en todo momento y dijo, para esta colección necesitamos algo con mucho más firmeza, más carácter, más fuerte. A pesar de que son vestidos de alta costura o de futuro, necesitas siempre innovar. ¿Qué espero de esta colección? Lo que esperamos siempre, marcar un estilo, trascender, poder atravesar otros continentes como lo logramos con Dragon Purple y con Contrastes, que fue otra colección pequeñita muy buena que logramos llevar a París y a Madrid en el marco de las festividades del Rock Fashion Night Out. Y en esta ocasión tenemos la firme promesa de ser invitadas de nuevo como talento mexicano, atravesar fronteras y representar de la manera digna lo que se hace en México. Pudimos realizar un trabajo soberbio gracias al excelente desempeño de las modelos. De nuestro fotógrafo, que bueno, es intachable, Mario Asplan, a los que se encargaron del styling a Mario Morgado, a Guillermo Pérez Salayón, porque sin ellos hubiera sido imposible la realización de este proyecto. De la mano para este proyecto fue indispensable la colaboración de Silvia, alias Lola Treviño Lambarri, que es mi mano derecha. Ella es la coordinadora general de White House. Ella es la que se encarga de coordinar a maquillistas, productor, estilistas, fotógrafos. Es la que ensambla todos los talentos para que esta producción pueda arrojar resultados extraordinarios. La verdad me siento súper contenta de haber podido tener la oportunidad de realizar este shooting tan importante para mí, en una locación tan especial como lo es la Hacienda Guayalqué. Esta es una hacienda que data del siglo XVII y tiene unas locaciones espectaculares. Esta es la primera vez que yo hago un making of. Estoy súper halagada de poder trabajar con mi productor de cabecera, que es Daniel Rodríguez León. Para mí, uno de los mejores productores a nivel nacional. Y pues en mi carrera de 13 años, este es el primer making of que me hacen. Casi siempre todos los videos después de una sesión fotográfica, después de un desfile, son behind the scenes, todo lo que ocurre en el backstage de un desfile. Esta es la primera vez que yo tengo un making of y me llena de entusiasmo. Ya lo quiero ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!